Son 15 miembros los que ahora conforman el Consejo de Seguridad de Quito después de que el órgano legislativo municipal aprobara la inclusión del cuerpo de bomberos. Este consejo es importante porque ahí va a estar también el Ministerio del Interior, van a estar también el gobierno central, también va a estar la academia, también va a estar justamente las parroquias, también representadas los GATS en general. Entonces creo que de aquí vamos a sacar una política pública en la cual nos veamos reflejados. El Consejo de Seguridad se constituyó en noviembre del 2022, sin embargo desde entonces no ha sesionado. Ahora con esta reforma y ante los actuales hechos de inseguridad ocurridos en la capital, plantean algunas reformas. Hay que plantear una reforma al COESCO para que la policía metropolitana del municipio no solo pueda actuar en temas disuasivos, sino también pueda actuar por ejemplo en la aprehensión de delincuentes que en este momento hace falta en la ciudad de Quito. Tenemos que ser mucho más asertivos y además incorporar tecnología, tenemos las cámaras del sistema de ojos de águila son muy insuficientes, creo que hay que incorporar nueva tecnología para poder hacer reconocimiento facial, tenemos que mejorar la calidad de los espacios públicos, la iluminación. Asimismo una de las ediles miembro de la comisión del ramo asegura que se presentará un proyecto en miras de crear la defensoría metropolitana. Es decir, si somos víctimas de robo o asalto en el trole o en la calle simplemente nosotros no denunciamos porque tenemos miedo. Entonces esta defensoría la principal situación que va a hacer es proteger la identidad del denunciante. Al proteger la identidad del denunciante nosotros vamos a tener la libertad de denunciar. Los concejales esperan que tras la reforma el Consejo de Seguridad se reúna en un máximo de dos semanas para adoptar nuevas acciones y políticas en torno a la seguridad en Quito.